Una supervisión a la obra de mejoramiento de la carretera paradero estación San Juan de Vizca, San Lorenzo de Cochabamba, en el distrito de La Chaqui, provincia de Canta, realizó nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía. Un proyecto vial que comprende el afirmado de 13.4 kilómetros, colocación de postes de kilometraje, cunetas, construcción de badén empedrado y alcantarillas, instalaciones de señales preventivas, reglamentarias e informativas, así como habilitación de plazoletas de cruce cada 500 metros. Hoy día usted ha venido a supervisar este gran proyecto, creo que no necesita hablar muchas cosas, sino lo que vemos, Vizca, San Lorenzo, Pampacocha, se han unido para este proyecto hasta San Lorenzo. Está quedando muy bonita esta carretera y esperamos, señor gobernador, que las mantequinas continúen a Pampacocha. ¿O no, hermano de Pampacocha? Así es. Y por eso está nuestro gobernador acá, de lo cual hay que dar un fuerte aplauso por este agradecimiento de esta carretera. Esta es una muestra, esta carretera que está llegando justamente a San Lorenzo y como es por administración directa, nosotros estamos tratando de ahorrar y esos ahorros nos sirven justamente para rascar la olla. Entonces de ahí vamos a rascar la olla para tratar de llegar y tan pronto a Pampacocha y tan pronto las máquinas concluyan la labor, van a seguir hasta Pampacocha para que esta obra sea una sola. En su alocución, la primera autoridad regional asumió el compromiso de trabajar de la mano con las comunidades campesinas con el propósito de ampliar la vía hasta la zona de Pampacocha. Que la carretera es una necesidad muy importante y creo que parte de su política de trabajo que está desarrollando en el gobierno regional es justamente eso, porque estamos viendo cómo están construyendo carreteras a nivel de toda la región Lima Provincias. Esta decisión, señores, sabia, esta decisión es inteligente y por eso que como comunidades yo me siento complacido y saludo la decisión sabia de ustedes de ejecutar esta importante obra, que más que nada hermana a los pueblos, a comunidades, a los distritos, comunidades a tallazos. Para tal efecto, destinará maquinaria pesada en el tramo restante, mientras espera que también se pongan de pie los gobiernos locales, juntas de riego y la población en su conjunto, con la finalidad de elaborar en armonía.